Jorge Alegre, del Centro de Iniciativas Turísticas del Torcal, en Antequera. He hecho las mismas preguntas a todo el mundo, no te voy a sorprender. Dame un pequeño avance, resumen, conclusión, impresiones del Congreso, cómo ha ido la experiencia para ti. Además, vosotros tenéis también mesa de expositor y también has formado parte del Comité de Contenidos, con lo cual has formado parte del proyecto un poco más que solo los que han venido como asistentes. Entonces, supongo que tendrás una visión más amplia. ¿Y por qué crees que los empresarios de turismo rural deberían venir a Coetur? Bueno, antes de nada agradeceros, no solamente el invitarme, sino todo el esfuerzo que conlleva la organización, que todos los que organizamos cosas sabemos el trabajo que conlleva. Y bueno, pues la verdad que estoy bastante satisfecho. Para mí, estos encuentros, estos congresos, la verdad que sirven para encontrarse con gente, para conocer experiencias, para aprender. Y yo creo que realmente es para lo que sirve, que todos tengamos otra visión distinta, que muchas veces estamos en nuestra comarca o en nuestro recurso, en nuestro establecimiento. Y el conocer otras experiencias, conocer otra gente, pues te amplía mucho las miras y las posibilidades que tú mismo puedes tener en tu negocio. Como me has dicho que no te pido un hashtag, te voy a pedir otra cosa. Yo estoy intentando que los ponentes de este año me hagan el programa del año que viene. ¿Cuál crees que debería ser el tema leva que debería tratar el año que viene? Porque, te cuento, el programa de este año ha estado muy bien, pero no se puede tratar todo en un congreso de un día y medio. Por lo tanto, ¿cuál es aquella pinceladita que a lo mejor necesitamos tocar? Yo creo que algo que inquieta a todo el mundo, y ha sido un tema que se ha tocado en este congreso, ha sido el de las asociaciones. Yo creo que a todo el mundo le interesa mucho el tema de la promoción, cómo dar a conocer tu producto, tu destino, y yo creo que está muy vinculado también al tema del asociacionismo. Creo que hay que buscar la forma en el congreso, e incluso más allá del congreso, porque, como he dicho en la ponencia, la verdad que me gustaría que realmente esto se hiciera en un palacio de deportes, porque fuéramos tantos, porque creo que es tan interesante los temas que se tratan, que debería de haber mucha más asistencia. Y, bueno, pues a ver cómo se canaliza eso, cómo fomentar un poco la asistencia de más empresarios, porque realmente a todos los empresarios nos interesa que todos estemos formados, porque eso nos va a ayudar a todos en nuestros negocios y en nuestros destinos. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, nos vemos el año que viene, espero, y a seguir luchando. Muchas gracias.